Ya ustedes son los nuevos alumnos del Instituto Superior Tecnológico que van a tener una carrera técnica, van a tener un título profesional al nombre de la nación. Bueno, nosotros hemos firmado un convenio con el Instituto Tecnológico de Huancabelica. De los mil postulantes acá al Instituto Tecnológico, han ingresado 32 del establecimiento penal. Es que el gobierno regional, mediante el Comité de Damas, en representación de acá de la señora Blanca, esposa del gobierno regional, se ha personado con su comité a hacer esta donación. Nosotros como Comité de Damas estamos acá presentes, siempre apoyando, más que nada a los internos que han ingresado, estamos trayéndonos presentes con mucho cariño de parte del Comité de Damas de la región igualmente. Veo bastante talento acá en el INPE y igualmente desde la población que venga a colaborar. Tienen muy hermosos trabajos. Por ejemplo, están haciendo los buzos, están haciendo este trabajo de carpintería. Hay bastante producción y lo que quizás falta es un poco más de apoyo de parte de la población y colaborar. El apoyo y el gesto que tiene el Comité de Damas, en representación de la señora Blanca, es muy importante que las autoridades lleguen al establecimiento penal y lleguen a conocer la situación real de la población penal. De cómo viven, qué tipo de trabajo realizan, qué es lo que estudian y cuáles son sus actividades. Que el establecimiento penal de Huancabelica no solamente se vea como un centro de reclusión donde personas vienen a cumplir una pena, sino también que se vea como un centro donde se le da oportunidades a las personas para que puedan cambiar.